lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 6 de febrero números capítulo 4 habló jehová moisés y harón diciendo toma la cuenta de los hijos de coad entre los hijos de leví por sus familias según las casas de sus padres de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión el oficio de los hijos de coad en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será éste cuando haya de mudarse el campamento vendrán a arón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas las cucharas las copas y los tazones para alivar y el pan continuo estará sobre ella y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado sus lamparillas sus despabiladeras sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve las paletas los garfios los braceros y los tazones todos los utensilios del altar y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas y cuando acaben a harón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario cuando haya de mudarse el campamento vendrán después de ello los hijos de coad para llevarlos pero no tocarán cosa santa no sea que mueran estas serán las cargas de los hijos de coad en el tabernáculo de reunión pero a cargo de leazar hijo del sacerdote harón estará el aceite del alumbrado el incienso aromático la ofrenda continua y el aceite de la unción el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él del santuario y de sus utensilios habló también jehová moisés y harón diciendo no haréis que perezca la tribu de las familias de coad entre los levitas para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran haréis con ellos esto harón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán además habló jehová moisés diciendo toma también el número de los hijos de jerson según las casas de sus padres por sus familias de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión este será el oficio de las familias de jerson para ministrar y para llevar llevarán las cortinas del tabernáculo el tabernáculo de reunión su cubierta la cubierta de pieles de tejones que está encima de él la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión las cortinas del atrio la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos así servirán según la orden de harón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de jerson en todos sus cargos y en todo su servicio y les encomendaréis en guarda todos sus cargos este es el servicio de las familias de los hijos de jerson en el tabernáculo de reunión y el cargo de ellos estará bajo la dirección de itamar hijo del sacerdote harón contarás los hijos de merari por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión las tablas del tabernáculo sus barras sus columnas y sus basas las columnas del atrio alrededor y sus basas sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar este será el servicio de las familias de los hijos de merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de itamar hijo del sacerdote harón moisés pues y harón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de coad por sus familias y según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión y fueron los contados de ellos por sus familias 2750 estos fueron los contados de las familias de coad todos los que ministran en el tabernáculo de reunión los cuales contaron moisés y harón como los mandó jehová por medio de moisés y los contados de los hijos de jersón por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2630 estos son los contados de las familias de los hijos de jersón todos los que ministran en el tabernáculo de reunión los cuales contaron moisés y harón por mandato de jehová y los contados de las familias de los hijos de merari por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión los contados de ellos por sus familias fueron 3200 estos fueron los contados de las familias de los hijos de merari los cuales contaron moisés y harón según lo mandó jehová por medio de moisés todos los contados de los levitas que moisés y harón y los jefes de israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión los contados de ellos fueron 8580 como lo mandó jehová por medio de moisés fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo los cuales contó él como le fue mandado números capítulo 5 jehová habló a moisés diciendo manda a los hijos de israel que echen del campamento a todo deproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto así hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito y lo hicieron así los hijos de israel y los echaron fuera del campamento como jehová dijo a moisés así lo hicieron los hijos de israel además habló jehová moisés diciendo di a los hijos de israel el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres pervaricaran contra jehová y derinquen aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó y si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño se dará la indemnización del agravio a jehová entregándola al sacerdote además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de israel presentar en al sacerdote suya será y lo santificado de cualquiera será suyo asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será también jehová habló a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amansillado ocultamente ni hubiere testigo contra ella ni ella hubiere sido sorprendida en el acto si viniere sobre el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer habiéndose ella amansillado entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda la décima parte de una hefa de harina de cebada no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos ofrenda recordativa que trae la memoria al pecado y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de jehová luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición y el sacerdote la conjurará y le dirá si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia libre seas de estas aguas amargas que traen maldición más si te has descarriado de tu marido y te has amansillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido el sacerdote conjurará la mujer con juramento de maldición y dirá la mujer jehová te haga maldición y exageración en medio de tu pueblo haciendo jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo y la mujer dirá amén amén el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que abran maldición entrarán en ella para amargar después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de jehová y la ofrecerá delante del altar y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará beber las aguas a la mujer le dará pues a beber las aguas y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo más si la mujer no fuera inmunda sino que estuviera limpia ella será libre y será fecunda esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amansillare o del marido sobre el cual pasar espíritu de celos y tuviera celo de su mujer la presentará entonces delante de jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará a su pecado números capítulo 6 habló jehová moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a jehová se abstendrá de vino y de sidra no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra ni beberá ningún licor de uvas ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato de todo lo que se hace de la vid desde los granillos hasta el oyejo no comerá todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a jehová será santo dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para jehová no se acercará a persona muerta ni aún por su padre ni por su madre ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran porque la consagración de su dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo de su nazareato será santo para jehová si alguno muere súbitamente junto a él su cabeza consagrada será contaminada por tanto el día de su purificación raerá su cabeza al séptimo día la raerá y el día octavo traerá dos tórtoras o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día y consagrará para jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz además un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus levaciones y el sacerdote lo ofrecerá delante de jehová y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a jehová con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones entonces el nazareo raerá la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada y el sacerdote me será que yo como ofrenda mecida delante de jehová lo cual será cosa santa del sacerdote además del pecho mecido y de la espaldilla separada después el nazareo podrá beber vino esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a jehová por su nazareato además de lo que sus recursos le permitieren según el voto que hiciere así hará conforme a la ley de su nazareato jehová habló a moisés diciendo habla a harón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de israel diciéndoles jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y pongan ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de israel y yo los bendeciré